Suma y resta de números reales Los números reales son casi cualquier número que se te ocurra, ya que este conjunto se compone de la unión de los números racionales y los irracionales. Existen algunas operaciones que se pueden realizar con los números reales. Entre ellas tenemos a la suma y la resta. Para sumar dos números reales con el mismo signo, primero sumamos sus valores absolutos. Una vez que determinamos la suma de los valores absolutos, nos falta determinar el signo de esta suma. Si ambos números son positivos, la suma es positiva. Y si ambos números son negativos, la suma es negativa. En este caso, los dos números son negativos. Entonces el resultado de esta suma es negativa. Pero, ¿qué sucede cuando los signos son diferentes? Para ello, primero restamos los valores absolutos, el más pequeño del más grande. Y después, el signo de la suma será el mismo signo del número con mayor valor absoluto. En este caso, negativo. Decimos que cuando se suman dos números reales, la suma también es un número real. Al sumar dos números reales, muchas veces es más sencillo que los números del mismo signo estén agrupados. Observa. Esta manera conveniente de agrupar los números en la suma, la llamamos propiedades conmutativa y asociativa de la suma. Ahora bien, para restar números reales, basta con sumar su opuesto. Entonces, decimos que la resta está definida en términos de una suma. Observa la siguiente expresión. Podría resultar complicado ver esta expresión como una suma, pero para ello utilizamos la propiedad conmutativa de la suma. Entonces, cuando sumamos o restamos dos números reales, el resultado de la suma o la resta es otro número real. El resultado de la suma o la resta es otro número real. El resultado de la suma o la resta es otro número real. El resultado de la suma o la resta es otro número real. El resultado de la suma o la resta es otro número real.